Bien, tengo a 20, aunque quería Razor, pero tengo 20 Ya saben chicos, 2 y media de la mañana tienen que lanzar sus gachas, 2 y media y saquen el de 10 Con el de 10 pues asegurado, bueno no sé si será verdad, pero al menos a mí me ha funcionado Yo por ahí escuché, 2 y media de la mañana tienes que lanzar, no necesariamente 20 pero te salen buenas cosas